Una gran película de terror. Columna de José Alvear Sanín. El ex ministro Rudolf Holmes, arrepentido votante de Petro, se acerca a la verdad cuando califica al veloz y viene al avance en la reforma a la salud como una película de terror, pero se queda corto porque se proyecta apenas uno de los episodios que concluyen en la grande e incensante película de terror que estamos viviendo en Colombia, donde cada mañana cae abatida otra institución y a cada rato desciende de las nubes el albañal de trinos e improperios, cada vez más vulgar e insidioso. La regresión asistencial. Para transitar desde el más exitoso modelo sanitario del continente hasta el menos eficaz, el de un país paupérrimo y mendicante, carente de tecnología médica y de farmacia moderna, causa la mayor angustia tanto a los sanos de hoy, los enfermos del mañana, como a los pacientes actuales y a los ancianos que avizoran un futuro aterrador en hospitales muy grosos, carentes de medicamentos y donde no se conoce la atención paliativa del dolor, como en la pobre isla famérica de los Castro. Desde luego, esa es la parte más aterradora de la película. Pero qué decir de un país cuyo gobierno, en lugar de propiciar la generación de empleo, elimina la dinámica empresarial, esfuma el ahorro pensional y prepara la colectivización agraria, hambruna crónica propia al comunismo, mientras destruye deliberadamente la industria extractiva que sustenta la economía legal. Pero si las tomas iniciales de la película, referente a los monetarios, son atroces, las siguientes no son menos aterradoras. Desaparición de la autoridad, sustituida por varios grupos parapolíticos armados al servicio de narcos, mineros ilegales, etnias invasoras y guerrillas que en los territorios donde imperan controlan desplazamientos, reclutan menores de ambos sexos, fijan horarios para la vida, definen las siembras e imparten hasta justicia. El guión de las películas de terror sigue siempre el mismo derrotero. De la paz y la normalidad se van pasando, a velocidad siempre que se sienten, con episodios cada vez más violentos y lacerantes, hasta el inevitable clímax de sangre y muertes. Desinterrumpe milagrosamente para asegurar el éxito económico del film, por un acontecimiento inesperado que salva algunos de los buenos y castiga a los sádicos y despiadados malhechones. Así por lo menos pasa en el cine, pocas veces en la historia que exhibe numerosos casos en que la orgía sangrienta perdura en contables décadas. Ahora bien, la película terror que se está firmando en la Colombia actual no es obra de Enrique Sur Amateur, porque su director es un experto terrorista profesional, con medio siglo de práctica, secundado por los más torpes, ignorantes y rapaces actores en todos los sectores del desarrollo de su proyecto político. Nunca le faltan numerosos fans al género de terror, aunque siempre discurre por causas inalterables. Por eso en Colombia, a pesar de haber visto los films de Cuba, Nicaragua y Venezuela, compramos el ticket de Funesto. Ojalá un providencial e inesperado suceso como en Chile o Perú, donde está renaciendo la esperanza. Interrumpa esa filmación para que salgamos de este lúgubre teatro donde estamos confinados, agarrados del asiento, hacia la luz del amanecer en vez de seguir viviendo el aterrador suspenso del inevitable horror venidero que nos sentimos incapaces de detener.